Tiene la palabra la diputada Por Salta, Victoria Vicky Cornejo. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero felicitarlo a usted por este cargo que ha obtenido en la Cámara, representante del interior y que como persona del interior considero muy necesario. Muchas gracias, diputada. Señor Presidente, yo estoy en este momento sentada en esta banca representando a muchos argentinos, fundamentalmente a muchos salteños, que nos dicen sí a las dos vidas y nos dicen que el derecho a la vida no se debate. Mire, quiero pedirle autorización para leer un proyecto emitido por la Cámara de Diputados de la provincia de Salta bajo el número 43.583, donde han firmado la gran mayoría de nuestros diputados provinciales y que nos dicen así, que vería con agrado que los legisladores nacionales por Salta se pronuncien a favor y en la defensa de la vida en el proyecto en el proyecto de la ley ingresado al Congreso Nacional el día 17 de noviembre del corriente, relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Un párrafo de su fundamento, señor Presidente. En nuestro país, todas las leyes vigentes afirman que la vida existe desde la concepción. No es menor lo que les estoy diciendo y no es menor el respetar el sentir de un pueblo como el pueblo de Salta. Permítame, señor Presidente, decirles que así como lo dice en este fundamento de este proyecto provincial, considero que la vida está garantizada desde su concepción tanto en la Constitución Nacional como en tantos tratados internacionales a los cuales se ha adherido nuestro país y que nos establecen que la vida comienza a partir de la concepción, lo han explicado acá con mucha claridad. La vida a partir de que se convierte en un embrión y ya es una persona que tiene derechos, lo dice la Constitución Nacional, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Y voy nuevamente a mi Salta. La Constitución de 13 provincias, la Capital Federal y la Constitución de la provincia de Salta en su artículo 10 nos lo establece. Miren, este proyecto me llama la atención a partir hasta de su artículo número 1, desde su primer artículo, uno de sus párrafos de los compromisos del Estado argentino en materia de salud pública. Yo me pregunto, los que redactan estos proyectos, ¿conocen y saben lo que pasa en nuestros pueblos originarios que nos piden, por favor, que les gestionemos una salita dentro de lo que son sus comunidades? No hablan de un hospital, hablan de una salita. Miren, cuando hablamos de este primer artículo, de este proyecto de ley, me pregunto, cuidado a la salud, cuidado a la integridad, a los derechos garantizados por nuestra Constitución, ¿están? ¿Está certificado que lo estamos cumpliendo? Les digo que no, sinceramente no. Hoy nuestras futuras madres, muchas de ellas vulnerables, no pueden ser atendidas ni siquiera en sus pueblos, en sus lugares de origen. Hay que transportarlas, porque ni siquiera puedo decir hay que llevarlas en las peores de las condiciones, generando para ellas realmente graves, graves probabilidades de perder su vida y a ese niño por nacer en pésimas condiciones. Recién escuchaba con mucha atención a una diputada preopinante hablar de la niña Apolo. ¿Cuánta razón? Pobre niña Apolo. Esto me lleva nuevamente a nuestro proyecto, a este proyecto, este proyecto que estamos hoy acá tratando. Y me lleva a ese artículo donde habla de las niñas menores de 13 años, donde nos dice que pueden hacerse un aborto, donde yo digo que sin duda ha sido un aborto no deseado. Puede haber sido por explotación sexual, puede haber sido por trata de persona, puede haber sido por violación intrafamiliar, pero no nos dice ese articulado cómo debemos cuidarla a partir de ese aborto, sin lugar a dudas no deseado, perdón, de ese embarazo no deseado. No se propone un seguimiento, no se propone de que hagamos realmente un estudio ambiental. Por favor, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de verdad de las problemáticas que tenemos con estos temas tan duros, tan difíciles, pero que sin duda tenemos que asumir? Mire, otro de los artículos hace mención a lo que es la educación sexual integral. No se da. Cada vez que preguntamos en nuestra salta por qué no se da como debe ser y nos contestan, no, es transversal. ¿Qué significa transversal? Si tengo tiempo te la doy, si no tengo tiempo no te la doy. Esto es prevención, esto es atención, esto es neovictimización. No tenemos protocolos únicos para atender a las víctimas de violencia sexual, señores. Hagamos las cosas como deben ser. No tomemos el toro por la cola, lo tomemos al toro por las astas. Preocupémonos de verdad de las cosas que pasan. Miren, escuchar que un Ministro de Salud diga que la gestación de un niño por nacer es un fenómeno, me horroriza. Mirar a la Ministra de las Mujeres claramente vestida de verde como si estuviera de moda o será porque solamente van a trabajar a favor de quienes están por el aborto. También me preocupa. Mire, para cerrar, señor Presidente, quiero homenajear al año 2018, donde nuestro expresidente Macri dijo, sientanse en a debatir, visibilicen estos tabúes, pongamos un norte a seguir, no al aborto, libertad de conciencia para cada uno de tus diputados. ¿Y qué pasó? Se dijo, no a esta ley. Señor Presidente, al Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que tuvo la fuerza... Diputada Vaya cerrando que está a dos minutos excedida. Gracias, señor Presidente. Homenajear a las mujeres guerreras de mi pueblo, homenajear a las mujeres guerreras que realmente quieren que se respeten las dos vidas. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.